A muchos nos gusta conocer nuevos datos, y no solo para parecer más listos, sino porque verdaderamente nos pica la curiosidad por saber un poco más, por eso en este video te recopilamos algunos de los datos fascinantes que más curiosidad han causado. Número 1. En 1998, Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares. Optaron por no hacerlo, salvo por Spider-Man, que compraron por 7 millones. El motivo, no consideraban que el resto de personajes de Marvel fuesen relevantes. Número 2. Los nazis quemaron todos los libros de Singulfried. Cuando se enteró, el conocido psicólogo alabó el progreso. En la edad media, me habrían quemado a mí. Ahora están contentos con quemar mis libros. Número 3. En 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse. El niño obtuvo después un doctorado en física por el MIT y murió en 1986, como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. Número 4. Angelina Jolie intentó contratar a un sicario para que le matase cuando era joven, porque creía que para su familia un asesinato sería algo más fácil de sobrellevar que un suicidio. El sicario en cuestión terminó por hablar con ella y consiguió convencerla para que esperara un mes y poder buscar tratamiento para su depresión. Número 5. En 1880, el director del Observatorio Astronómico de Hallward estaba tan frustrado con su equipo que a menudo decía mi sirvienta escocesa lo haría mil veces mejor. Y lo hizo. El director contrató a su sirvienta, que se convirtió en directora de equipo durante décadas, clasificó decenas de estrellas y descubrió la nebulosa cabeza de caballo en la constelación de Orión. Número 6. El cantante Billy Joy nunca vende los asientos de primera fila para ver sus verdaderos fans delante de él. Suele dárselos a gente que tiene entradas baratas para demostrar que no siempre la primera fila es para la gente rica. Número 7. Carrie Fisher le envió un paquete que contenía una lengua de vaca a un productor que había abusado de una amiga suya. La actriz envió una nota junto al paquete que decía, la próxima cosa que envíe será algo tuyo en una caja mucho más pequeña. Número 8. Lionel Royce, un actor judío, perdió su trabajo en la Alemania nazi. Sin rendirse, se fue a los Alpes, se dejó barba y se tiñó todo el cabello bañándose en peróxido de hidrógeno. Volvió a los escenarios haciéndose pasar por un actor procedente del campo. Y fue alabado por los nazis en su carrera por la superioridad que demostraba con su sangre aria. Número 9. Tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U, el presidente de la empresa, Satoru Iwata, se bajó el sueldo a la mitad durante medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que sabía suyo. Número 10. A Arnold Schwarzenegger no se le permitió hacer el doblaje al alemán, su lengua materna, de su propio papel en Terminator, porque su acento era considerado muy de pueblo para los estándares germanos y la productora consideró que sería muy ridículo tener a una máquina de matar del futuro que hablara con un pueblerino. Número 11. Kay Winslet guarda su Oscar en el cuarto de baño para que sus invitados puedan sostenerlo e improvisar sus propios discursos de agradecimiento sin sentirse observados. Número 12. Existe un restaurante en Nueva York que no tiene chefs ni cocineros de renombre, ya que emplea abuelas. Cada día, una abuela de una parte diferente del mundo diseña su propio menú que se ofrece en el restaurante. Número 13. En 2015, cuando la reina Isabel II de Inglaterra visitó el set de rodaje de Juego de Tronos, rechazó sentarse en el trono de hierro porque, según el protocolo, como reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. Número 14. En 1992, Nirvana ofreció un concierto en Buenos Aires donde la gente no parecía satisfechas con las teloneras. Calamit Jane, un grupo femenino a las que lanzaron barro y basura. Kurt Cobain se quedó tan preocupado que saboteó el concierto tocando las canciones menos conocidas del grupo e hizo a Magos de Tocar su mayor éxito, pero no llegó a serlo. Número 15. Lose yourself. Fue la primera canción de rap en ganar un premio Oscar a Mejor Canción Original, pero Eminem, su autor, no vio la ceremonia ni se presentó a recoger el premio porque, como creía que no iba a ganar, se quedó cuidando y viendo dibujos animados con su hija. Fue la primera vez en 14 años que el ganador del galardón no actuaba en la gala. Número 16. En Islandia existe una tradición llamada Hall a Bocafloid donde todo el mundo se regala sus libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndoles y comiendo chocolate. Número 17. El psicólogo Lazio Polgar lanzó una interesante teoría. Cualquier niño se puede convertir en un prodigio en cualquier campo si se trabaja con ellos desde que son muy pequeños. Como experimento para demostrarlo, entrenó a sus hijas en el arte del ajedrez desde los 4 años. Las 3 niñas se convirtieron en prodigios del ajedrez. La más joven, Judith, está considerada la mejor jugadora de la historia. Número 18. Cuando era un adolescente, el actor Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther, recibió una carta en la que le confirmaban una plaza en un prestigioso programa de teatro en la Universidad de Oxford, pero no podía permitirse económicamente ir. Consiguió una beca a través de un beneficiario privado del que no sabía su identidad. El mecenas resultó ser el oscarizado actor Denzel Washington, al que pudo agradecer en primera persona su gesto en el estreno de Black Panther. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.